Informativo semanal de Amnistía Internacional Venezuela. Hablemos de derechos. Amnistía Internacional lanza sitio web para documentar el uso indebido del gas lacrimógeno. La comercialización mundial del gas lacrimógeno, oscura y mal regulada, está fomentando la comisión de violaciones de derechos humanos por la policía contra manifestantes pacíficos en escala global. Así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional con motivo del lanzamiento de un nuevo recurso que analiza el uso indebido de este dispositivo antidisturbio en todo el mundo. Tear Gas and Investigation es el sitio multimedia interactivo de la organización, donde se examina en qué consiste el gas lacrimógeno y cómo se utiliza. Y se documentan decenas de casos de uso indebido por las fuerzas de seguridad en todo el mundo a menudo con el resultado de lesiones graves o muerte. El sitio es especialmente pertinente en estos días, cuando se cumple un año desde que la policía de Hong Kong empezó a usar gases lacrimógenos en manifestaciones pacíficas. Y cuando la policía está bombardeando manifestaciones con gas lacrimógeno en decenas de ciudades de Estados Unidos. África Austral. Las personas con albinismo especialmente vulnerables a causa de la COVID-19. Los gobiernos del África Austral deben garantizar la protección y el bienestar de las personas con albinismo, que cada vez son más vulnerables en la crisis de COVID-19. Ya que los confinamientos en toda la región dificultan el acceso a centros de atención médica y a clínicas de cáncer de piel, así como los protectores solares fundamentales. A Amnistía Internacional le preocupa también que las personas con albinismo corran un mayor peligro de ser atacadas para obtener partes de su cuerpo durante los confinamientos, ya que están confinadas en comunidades y casas inseguras con presuntos atacantes. Sabemos que en épocas normales los grupos marginados tienen más dificultades para ejercer sus derechos humanos, incluso el acceso a atención médica y a medios de sustento. Durante una pandemia son mucho más vulnerables, dijo Tigere Tsaguta, director regional adjunto de Amnistía Internacional para África Austral. Croacia. Nuevas pruebas de abusos y torturas policiales a migrantes y solicitantes de asilo. En una espantosa escalada de las violaciones de derechos humanos cometida por la policía en la frontera de Croacia con Bóstina, recientemente unos agentes ataron, golpearon brutalmente y torturaron a un grupo de migrantes y solicitantes de asilo, burlándose de sus heridas y embadurnando de comida sus cabezas sangrantes con la intención de humillarlos. La Unión Europea no puede seguir guardando silencio y haciendo caso omiso a la violencia y los abusos cometidos por la policía croata en sus fronteras exteriores. Con su silencio está permitiendo e incluso animando a quienes perpetran estos abusos a continuar sin temor a las consecuencias. La Comisión Europea debe investigar los últimos informes sobre episodios terribles de violencia policial contra migrantes y solicitantes de asilo, ha dicho Massimo Moratti, director adjunto de la Oficina Regional de Amnistía Internacional para Europa, a raíz del caso más reciente en la frontera croata. Filipinas Anulen sentencia condenatoria de María Reza y Rey Santos, periodistas de Rappler. Ante la noticia de que un tribunal de Manila ha declarado culpables de ciberdifamación a la jefa de redacción de Rappler, María Reza y al ex periodista Reynaldo Santos Jr. por un artículo publicado en el 2012, Nicolás Feckelén, director regional de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía, ha declarado. Reza y su equipo se ha convertido en símbolos mundiales de la libertad de prensa después de que el propio presidente Duterte los haya señalado repetidamente como blancos de ataque, intimidación y acoso. Tienen una larga batalla por delante, ya que están en espera de juicio por varios cargos más de motivación política. Con este último ataque a los medios de comunicación independientes, el historial de derechos humanos en Filipinas continúa en caída libre. Y es hora de que la ONU abra una investigación internacional urgente sobre la crisis de derechos humanos en el país, en consonancia con la reciente conclusión de la propia Oficina de Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Catar Trabajadores migrantes del estadio de la Copa Mundial de la FIFA llevan meses sin cobrar. Alrededor de 100 empleados de Catar, Merak Kout, empresa de diseño y construcción, subcontratada para las obras de la fachada del estadio Albaid, siguen esperando cobrar todo su salario hace 7 meses. Los trabajadores migrantes contaron las dificultades que tuvieron al trabajar sin cobrar durante meses seguido en el estadio Albaid. Están preocupados por sus familias, que dependen del dinero que envían a casa desde Catar para pagar los gastos de escuelas y médicos, dijo Steve Kotb, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional. Este caso es un ejemplo de lo fácil que sigue siendo explotar a los trabajadores en Catar, incluso cuando están construyendo una de las joyas de las coronas de la Copa Mundial. Amnistía Internacional lleva años instando a Catar a que reforme el sistema, pero es evidente que el cambio no se ha producido con la suficiente rapidez. Para más información sobre derechos humanos, visita nuestra página web amnistia.org y en redes sociales como arroba amnistía.